Soy Xavier Gatouen, soy investigador del CNRS en Francia, en Grenoble, en la Universidad de Grenoble-Alpes. Es mi primera vez aquí en Argentina y me gusta mucho. Ya estoy encargado de hacer unas prácticas, unas sesiones de prácticas con los alumnos para hacer la sintesis nanopartículas de sílice, de órganos sílice. Y también di un curso ayer y también otro mañana en el workshop. Hoy voy a hablar más o menos de las actividades de investigación que hago y trato de hacer nanopartículas para tratar el cáncer mediante liberación controlada de medicamentos o mediante terapia fotodinámica o también nanopartículas que permitan hacer imágenes por fluorescencia en el cuerpo humano, por ejemplo. ¿Qué es la escuela aquí? Es muy interesante porque las prácticas las hacemos con tres o cuatro alumnos, entonces muy pocos, y se puede trabajar muy bien con ellos. Son alumnos que tienen un muy buen nivel y que son muy curiosos y no les molesta trabajar mucho. Eso me impresiona mucho. Es muy interesante. Primero encontrar nuevos colegas que no conocía y son gente muy simpática y de muy alto nivel. A pesar de las infraestructuras de la universidad, que son un poco viejas, pero se hacen muy buenas cosas con estas infraestructuras. Y también los alumnos que parecen de muy buen nivel.